Chicos, en el video de hoy, cada like es un te quiero Mila Así que vamos a ver cuánta gente quiere a Mila Así que gente, dejad like y suscribiros por Mila Porque mirad qué cosita tierna, cómo no le vais a dejar like al video, ¿verdad Mili? ¿Verdad? Dejad like al video Papá, ¿qué hacemos mirando la tele si no hay nada en la tele? Y bueno hija, es que podemos... No me digas otra vez ese cuentito de la imaginación No, 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 que no hemos pagado la televisión por cable este mes ¿Y por qué estábamos sentados enfrente mirándola? Y porque estábamos reflexionando un poco, esperaba que alguien lo pagase por mí en Netflix Yo no lo voy a pagar, eh, yo soy muy chiquita para eso, pero papá Dime Tengo una idea súper genial ¿Y qué idea quieres? Me gusta... Hija, ¿tampoco hay luz? ¿Cómo que no? Sí hay luz ¿Y el ordenador? ¿Por qué no se prende? ¿O no sé yo prenderlo? Que no le estás prendiendo ¿Y cómo se prende, hija? Y yo no, tocándolo Ah, ya, gracias Era el otro botón, papá, mira, que yo te tengo que enseñar ¡Ay, perro! A usar la computadora es bastante triste Pero papá, escúchame, te intento hablar Dime Que me gusta mucho tu moto A mí también, ¿has visto qué bonita que es? Mira, mira, mira Podríamos salir a dar una vuelta en tu moto Sí Y después me compres una y vayamos cada uno en nuestra moto No ¿Cómo que no? Es muy chiquita para tener moto, hija ¿Por qué? Mira, si quieres te doy una vuelta ¿Vale? Bueno, dale Te doy una vueltita, ven Sí Ven, nos damos una vueltita, ¿sí? Bueno Y después de la vueltita, pues ya está, hija Pero, pero moto, moto, para mí también Pero, hija, no puedes tener una moto Pero, al menos una para niños No, no existen las motos para niños Existen los coches para niños, pero no las motos para niños Me estás mintiendo porque no me lo querés comprar Que no, hija Sí, me estás mintiendo Que no Me estás mintiendo Hija, vamos a volver a casa, ¿eh? No, 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 no Bueno, pues sí, de hecho, sí, vamos a volver a casa No, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, hija, ya hemos tenido una vueltita Ay, qué aburrido Hija, mira, yo además tengo sueño Son como las... Pero si es de día todavía Pero me quiere echar una siesta Pero nunca te echas siesta Pero, hija, hoy me apetece echarme una siesta Bueno, está bien Mira, hacemos... ¿Y eso qué voy a hacer mientras tanto? Y no sé, pues... Yo no voy a tomar la siesta Bueno, está bien Puedes hacer cualquier cosa Puedes, no sé Puedes tomar el sol Puedes estar en la sombra Puedes... No me estás dando una gran variedad de cosas para hacer Puedes ver la... Ah, no, la tele no Puedes jugar al ordenador Puedes jugar a Roblox Bueno, ¿me compras Robux? Eh... Bueno Eh, sí, Robux Pero solo mil, ¿eh? Bueno, sí Bueno, hija ¿Qué dice mil? Dice cinco mil No, 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 no ¿Cómo que cinco mil, hija? ¿Qué, papá? Tengo sueño Me voy a ir a dormir, ¿sí? Bueno Cuídate Ay, creo que... Creo que no me tenía que haber quedado hasta tan tarde Creo que voy a... Creo que sí Creo que voy a dormir un rato A ver, rinoceronte Ah, que sos un hipopótamo Todo este tiempo viví engañada Ok Me vas a tener que decir si debería o no debería ir a darme una vuelta con la moto de papá ¿Por qué no me respondes? ¿Eh? ¡Hipopótamo! ¡Hipopótamo! ¡Papá! ¡Papá! El hipopótamo no me responde Se movió Pero sigue durmiendo No puede ser No puede ser Se va a caer de la cama Ay, no puede ser Y encima el hipopótamo no me responde Que estoy enojada Hipopótamo, la verdad nunca creí que podías hacerme esto, ¿eh? De no responderme No me gusta para nada Pero bueno La decisión la tengo que tomar yo solita, entonces Ay, no puedo abrir la puerta Soy muy chiquita Ay, pesa mucho ¿Debería agarrarla o no debería agarrarla? Pero mi papá me va a matar si se entera Bueno, pero no se tiene por qué enterar Solo me voy a subir encima Sí, eso Me sube encima Ahí ¡Qué divertido! Brum, brum Brum, brum Ay, pero es aburrido ya Ya me aburrí Y si me voy a dar una vuelta Es que soy muy chiquitita Apenas llego a los pedales Ay, no sé Esto está complicado ¿Podré o no podré? Ay, no, no, no Pero no tengo que hacerlo No, está bien Ya lo decidí Ya lo decidí Voy a ser una hija buena Y no lo voy a robar Solamente me voy a quedar acá jugando Y ya está Ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué está pasando? Ay, que toque Que toque, toque algo Toque algo Toque algo Ah, oh, oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Acabo de tener el accidente Más idiota de mi vida Sí, y eso Que tuve muchos accidentes Pero este es el más tonto Sin cara le saca el freno Y ahora tengo la moto Subergida Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Oh no, no, no No, tengo que sacarla de acá Tengo que sacarla de acá Porque si no mi papá me va a matar Es que encima va a pensar Que me lleve de viaje la moto Y no, simplemente tuve el accidente acá Que se cayó al agua Al lado Ay, no puedo sacarla Yo soy muy chiquitita No tengo fuerza para empujarla Yo que voy a tener que decirle a papá Pero si le digo me va a matar Ay, no, 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 no Brum, brum, brum Sale de ahí Brum, brum, brum No sale Ay, no puede ser Ok No quería hacer esto No quería moverla No quería No, 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 no Papá va a pensar que me robé su moto Y no me la robé Solo estaba jugando ahí Y toqué sin querer El freno Ok, ok, ok Vamos a cálmate Cálmate, linita Cálmate Voy a decirle Tengo que ser una niña grande Y tengo que asumir Mis responsabilidades Tengo que decirle a papá Que le Le acabo de romper la moto nueva Me va a matar Ay, no, no Por favor Estoy muerta No entiendo Por qué no quiere darme una moto Si la otra vez me dio un coche Que está bien Lo rompí Y todo Pero Ay, no sé Me gusta su moto Y no la puedo usar Y está ahí Y yo quiero usarla Quiero aprender Pero papá me dijo que no Así que no tengo que hacerlo Voy a ir a hablarle Porque papá Me aburro Papá Papá Me aburro Papá Papá No se despierta Papá Estaba a verme con La boca abierta Y los ojos abiertos Qué miedo que me da Bueno ¿Qué hago entonces? ¿Y si me Y si me voy de paseíto Con la moto un rato? No va a pasarle nada Y a mí tampoco No, no, no Pero papá dijo que no Ay, ay, qué hago Voy o no voy Voy o no voy Voy o no voy Ok, esto tengo que meditarlo Con mi rinoceronte ¿Dónde metí mi rinoceronte Cuando lo necesito? Papá, papá, papá Dime hija Papá, tengo una mala noticia La mala noticia la tengo yo Que me he despertado con tus gritos Papá ¿Qué? Vení ¿Pero dónde? Pero hija ¿Por qué estás triste? Es que pasó algo muy malo No me vas a creer A ver A ver ¿Más peor que me rompieses el coche? Sí ¿Cómo que sí? Vení, papá Hija Vení, papá No hay nada aquí Esto es el problema No hay nada ¡Hija! ¡Mi moto! ¡Papá! ¡Mi moto! Se le salió una rueda Eso te juro que no estaba Mi moto Mi moto Papá, papá Déjame explicarte Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto ¿Estás bien? Sí Papá, déjame que te explique Dime Dejaste la moto acá Y yo me subí encima Y empecé a hacer Brum, brum Como si estuviera jugando A usar la moto Pero te juro que no la estaba usando Yo estaba toda quietecita El problema es que Creo que sin querer Pisé la cosita esa Que lo activaba No sé cómo se llama Porque no sé usar una moto Y ahora me acabo de dar cuenta De que no sé usarla Y se empezó a mover Y hizo así El trayecto fue Brum Pum Al agua Hija, mira Ya me has roto un coche O dos Has tenido muchos accidentes Pero te juro que estoy bien No, no te preocupes Yo sé que estás bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno No me lastimé ni nada No, lo suponía Cuando viniste corriendo Mira, lo que vamos a hacer Es lo siguiente ¿Sí? ¿Sabes que recibes una paga Cada semana? Sí Sí Bueno, pues de aquí Hasta que pagues la moto Te quedas sin paga ¿Cómo? Y bueno Bueno, está bien Creo que justo Y no Y estás castigada Yo lo sabía Y estás castigada Sin poder usar motos Ni coches Bueno, pero sí La computadora No, tampoco No, no Para que lo mencione Y si usas la computadora No puedes usar O jugar a juegos De simulador De coches Ni de motos A ver si también Vas a estrella en la computadora No voy a estrella en la computadora ¿Cómo voy a hacer esto? Ya no me estoy de nada, hija Bueno, está bien Vete a tu cuarto No pasa nada, hija Mi moto Mi moto Primero el coche Luego la moto ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Bueno Puede quedar de decoración Y si intento Y si la llevo al mecánico No creo que el mecánico Pueda solucionar esto Pero ¿Y ahora qué hago? Tampoco puedo dejar Alinita sin paga Durante tanto tiempo ¿O sí? Hija ¿Qué, papá? ¿Dónde estás? En la habitación ¿Dónde? ¡Ah! Ya sabía Que estaba jugando Roblox Sí, pero me aburrilla ¿Y eso? Y no sé Llevo muchas horas jugando Bueno, ¿quieres ir a tomar un helado o algo? Sí Después cuando vuelvas Iba jugando Pero le decías que llevas muchas horas Y que te aburrías Sí, por eso Ahora nos vamos a ir Y cuando volvamos Ya no voy a aburrirme más Ah, bueno A ver Está bien Está bien, hija Mira, a ver Móntate Entonces ¿Quieres un helado de menta canalizada? Sí ¿Y qué más te apetece hacer? Eh, no sé ¿Qué querés hacer? Y no sé, hija Podemos ir Podemos ir a las máquinas recreativas No, a la piscina Bueno, también Quiero tirarme por el tobogán de la piscina Seguro que no quieres ir a las máquinas recreativas A la piscina No quiero ir a las máquinas recreativas Bueno, está bien No, no, no No pasa nada, no pasa nada, hija Eh, tenemos que buscar aparcamiento Está muy lejos ¿Cómo está muy lejos? No, hija Tenemos que aparcar bien Tenemos que aparcar bien Porque si no luego El postre se va Voy a dejar en la comisaría ¿Cómo? No, 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 hija Aquí está bien Ven Pero estamos súper lejos Papá, tengo que ir cortito Estamos a una calle Pero es mucho No, no es tanto Mira, si te portas bien Te puedes comer dos helados Dos helados, sí Entonces también quiero uno de chocolate Bueno, de lo que quieras A ver, toma, hija Tome el helado Dame, dame, dame Pero, pero, pero Bueno, no, hija Agárralo tú Si total es servicio Bueno, está bien Hija No, hija Pero ponte aquí al lado mía He estado conmigo Y después te moviste otra mesa Bueno, hija Cuéntame ¿Cómo llevas el colegio? Bien ¿Qué es bien? A ver, me dan mucha tarea Pero, hija ¿Qué? Si llevo semanas sin verte hacer tarea Dije que me la dan ¡Hija! No, no, mentira Sí la hago ¿Cómo la haces? Sí la hago Porque siempre Tardas en irme a buscar a la escuela Y me dejas dos horas ahí Que tenemos que estar Que, bueno, eso Que es a la tarde Y bueno, y la hago ahí Ah, ah, bueno De hecho, la profe dijo Que lo estoy haciendo muy bien Bueno, no sé Habla con el profe Pues ya hablaré Ya hablaré Ya hablaré Y como me diga que es mentira Pues te castigaré No te voy a decir que es mentira Bueno, venga, hija Porque soy de las mejores alumnas de la clase Ah, ¿sí? Sí ¿Eres el mejor promedio? Dije de las mejores alumnas Ah, no sé Me porto muy bien Ah, sí Pero, a ver A ver, ¿qué tiene que ver Que te portes bien? Yo te estoy hablando de las notas ¿Qué notas sacas? Le traigo bien a los profesores Mmm Así que mal las notas no puedo tener Bueno, sí Pero no sé contar más de 10 Así que tampoco sabría decirte Puedes caerle bien Hija, está bien Papá Hija Puedes caerle bien a los profesores Y tener malas notas, ¿eh? No, me pone buenas notas Ah, bueno Está bien Pero no sé bien No sé contar así que ¿Quieres ir a la piscina? Eh, bueno, sí Bueno Hija, ¿y qué más quieres hacer luego? ¿Quieres ir luego a casa a jugar a Roblo? Sí Bueno Ya que estamos de vacaciones No, estamos de vacaciones Ah, ¿no? No Ah, papá, entonces hoy es lunes Hija, que no has ido a la clase Ay, qué lástima Bueno, ya no puedes ir a clase No pasa nada No ¡Woohoo! Hija ¡Ah, papá! ¿Dónde estás? Acabo de volar Hija, ten cuidado Acabo de volar, pero ya estoy bien Ten cuidado Te puedes lastimar Muy raro Mira, papá Mira, papá ¡Hija! Ten cuidado Que te dije Que te puedes lastimar Creo que el trampolín es muy extremo para mí Sí, hija Creo que va siendo hora de que volvamos a casa, eh Creo ¿Ah, sí? Sí Bueno, no ¿Quieres seguir? No, está bien Vamos a quedar ¡Woohoo! Pero quería tirarme por el tobogán antes No te veo Ah, ahí está Hija, ten cuidado Que la piscina es muy profunda para ti Te puedes ahogar Pero sé nadar ¿Qué? Sé nadar Ya, pero uno puede tener un accidente Y ya sabes que te puede dar un corte de digestión ¿Qué? 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 Un corte de digestión, hija ¿Qué es eso? Es cuando te metes al agua Sin haber hecho la digestión Pues te puede dar un corte de digestión ¿Y qué es digestión? Eh Eh Nada igual Se me murió Es cuando hace Me voy a jugar a Roblox Bueno, hija Y a comer un chocolate Bueno, hija, está bien Yo me quedo viendo la tele, ¿sí? Sí No juegues mucho, ¿eh? No estés durante mucho tiempo No, solo un ratito No hay nada en la tele ¡Qué asco! Hay un... Esto Los canales cada vez son más y más raros ¡Papá! Dime Te puedo pedir que me compres Robux ¿Cómo? Si me compras Robux Bueno, ya, ya Me he visto su sorpresa ¿Dónde es que... Hija, hija Pero que está bien Te compro Robux Pero no grites ¡Au! ¡Hija! ¡Hija, qué te ha pasado! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo Hija, estás bien Sí, pará ¡Ahí está! Hija Eh, me caí Has tenido un accidente Sí, me caí por dos o tres escalones No sé contarlos Hay que llevarte al médico Pero papá Hija, podrías tener un esguince Bueno, está bien A ver, si te toco en el pie ¿Te duele? ¡Au! ¡Uy, hija! Tiene pinta de ser un esguince, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Caí con todo mi culito arriba del pie ¡No! ¡Hija! Que puede ser grave ¡Oh, papá que grave! Bueno, vamos ¡No, papá! ¿Cómo que grave? Sí, hija Hay que ir al médico Es importante ir al médico Cuando se tienen accidentes, ¿eh? ¡Papá, te llevas un coche! ¿Por qué te ha pasado caminando? ¡Porque estoy nervioso, hija! ¡Estoy nervioso! Eh, no pase nada El médico seguro Que te va a atender bien Y te va a curar, ¿sí? Eh, sí Vale, así que tranquila, hija No pases pena Va a estar todo bien ¿Sí? Bueno Va a estar todo bien Pero, papá, el hospital está por la... ¡Ay, no, ese no es! Nada, no sé distinguir edificios públicos Hija, ¿estabas yendo bien? Sí, pensé que era la policía del hospital Bueno, hija Vamos a que nos atiendan Papá Dime Pero no es esto muy exagerado Si yo puedo caminar Y bueno, hija El médico te ha dicho Que debes utilizar la silla de ruedas Durante dos semanas Bueno, está bien Así que... Así que hay que... ¡Mira, papá! Voy súper rápido ¡Más que vos! Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¿Cómo fre... ¡Hija! No sé manejarla Tienes que tener cuidado, ¿eh, hija? Bueno Que además, es la primera vez que manejas una silla de ruedas Hija, va muy rápido, ¿no? No sé, no sé frenarla Hija ¿Qué? Bueno, mira, como te has portado bien con el médico Ven, ven ¿Vas a dar helado? No, pero vamos a ir al supermercado a comprarte cosas ¡Ay, el supermercado suena aburrido! ¡Ay, chocolate! ¡Chocolate! Y hay un montón más de cosas, hija ¿Cómo que aburrido? No, 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 está bien, no es aburrido No, si quieres, no No, ya estoy yendo Bueno, si quieres, volvemos para casa, ¿eh? No Y si quieres, como te has portado bien en el médico, podemos ir al cine ¿Te parece? Sí, el cine, sí, quiero, quiero, quiero Bueno, hija Quiero toritos Quiero toritos Bueno, está bien Bueno, ya está bien, ya lo pago Ya lo pago, hija Gracias, papá Hay una Coca-Cola Pero quiere, quiere de todo, ¿no? Sí Bueno, hija, ¿ya tienes todo? Sí Bueno, pues si quieres, volvemos para... Ah, no, que teníamos que ir al cine, hija Que llegamos tarde Sí, que ya es de noche Es verdad, que llegamos tarde al cine, hija Mira Voy, 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 dame palomitas Voy, toma, toma Bueno, agarra tú Listo Hija, siempre está First Contact, ¿eh? Ah, pero papá, tú ya la vimos Ya, pero bueno, es que en el cine... Y yo para que agarre las palomitas En el cine siempre está la misma película Bueno, pero ¿no te gustan las palomitas? Sí, pero nos vamos a quedar viéndolo otra vez Te voy a contar el final ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, los zombies se van ¿Cómo que los zombies se van? Hija, es verdad que era de zombies No me acordaba Ah, papá, no puede ser Si lo vimos como siete veces Y bueno, hija Es la única Es que ves Esta First Contact O Eh, ¿cuál es esta película? O Bobux ¿Ves? O King Bobux ¿Qué? Claro, eso es un cartel publicitario, papá ¿Segura? Sí, ¿no ves? Es verdad No, en dos mil once Ah, no, dos mil veintiuno Ay, papá Hija, es que Tengo muchos años Se me pasan las cosas Bueno, hija ¿Sabes qué podemos hacer ahora? Noche de pelis Y series Sí Es lo único que podemos hacer Porque, bueno Y comprarme Robux ¿Cómo? A ver, hija Dice que ibas a hacerlo ¿Qué? Pero, hija Que está muy caro Ay, bueno Pero me lo prometiste Estoy bien Voy preparando mi tarjeta Porque me voy a quedar Me voy a quedar pobre Comprando Robux Hija, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Solo un poquito Solo un muchito Ven, toma Pasa Pasa Y ahora te voy a comprar Robux Papá, papá Estoy aburrida Y bueno, hijo Cambia la tele Ay, pero no hay nada Que me guste Mira Está Hospital 911 La mejor serie No me gusta Ah, no Y Bruce High Es una Ah, qué aburrido Y Survivor Es una Hija Hija, hija Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás ¿Qué? Para atrás ¿Por qué? Hija, ahí Ahí es la noticia Ah, se prendió fuego La casa Pero es la casa de tu tía Se parece ¿Viste? No, en serio Estaba bien Sí, yo supongo Si no hubiera llamado Bueno, sí, supongo A no ser que se le haya quemado el teléfono ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Papá, estoy aburrida Y bueno, hija Mira, ven Ven, seguro que podemos hacer algo Dentro de casa Que te pueda gustar No sé ¿Quieres jugar en la bañera? No ¿No? Quiero que salgamos de compras ¿Cómo que quieres? Hija, hija, hija ¿De dónde has sacado ese dinero? De ningún lado Hija, hija Ese es el dinero de mi caja fuerte Nuestra caja fuerte ¿Cómo que es nuestra caja fuerte? Nuestra caja fuerte No, hija, hija, hija ¿Qué? Eres muy chiquita para manejar dinero Entonces vamos Pero, pero Bueno, está bien Pero vayamos de compras Espera, quédate quieto Que no te lo puedo dar Está bien, hija No hacía falta que me dieses el dinero Pero bueno ¡Hija! Tienes más, lo he visto Ay, toma, toma Ya este es el último Este es lo último Ya, claro Bueno, da igual Te lo puedes quedar No, no, no Te lo doy Ahí está ¿Segura que no tienes más? No, ya no A ver los bolsillos No tengo nada en los bolsillos ¿No? No Bueno, está bien Me fío de ti Me fío Bueno, ¿dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la heladería? ¿Quieres ir? Bueno, puedes ir a mirar ropa Vamos Vamos a la montaña ¿Cómo que a la montaña? Hija Hija Pero si está nevado Hace frío Por eso Bueno, hija Espera, espera, espera Si hace frío me puedo poner algo Para que no hagas tanto frío Bueno, ya es mientras voy sacando el coche Bueno, y yo me pongo algo que me Que me Para, yo también Yo también me tendría que Que abrigar para ir a la montaña Ya está Te abrigada ¿Cómo? Te abrigada Hija, me suena eso ¿Viste? Me encanta Es un osito A ver Para, subita al coche Para, hija Que me tengo que abrigar Y soy un peligro al volante A mí no me voy a tapar la oreja Ahí está Hola, hija ¿Te gusta mi look? Hola Sí ¿Ah, sí? Sí Bueno, está bien Bueno, hija Más o menos no te vas a quemar la cara Pero, ¿por qué me iba a quemar la cara? Con el sol Pero, hija Si hace frío ¿Qué tiene? El sol está pegando fuerte Papá, no sabes conducir ¡Ah, hija! ¡Papá! ¡Hija! No puede ser, papá ¡Hija! ¡Hija! El coche Ahí está ¿Ves? No, papá ¡Pará! Esperá Que me fui Ahí está Ahora sí ¿Ves, hija? Yo sabía Mira, pues si vamos por este lado de la montaña Es todo mucho más recto ¿Ah, sí? Y sí, hija Es lo que tiene Vamos por este lado de la montaña Y llegamos antes Pero el coche no tendría que estar ahora por el césped No hay carretera acá Pero, hija Es un camino que solo sabemos los más pros ¿Cómo que? ¿No te fías de tu padre? No ¿Cómo que no, hija? ¡Hija! ¡Hija, hija! ¡Sal, sal, sal, sal! Bueno, ahí está Ahí está ¿Ves bien? ¿Ves cómo era un camino de pros? No, no me gusta nada tu camino de pros ¿Cómo que no? Pero si está genial ¿Dónde está el coche, hija? Aquí estoy yo Creo que se ha ido para abajo el coche Creo que cayó en el lago ¿Hija, has caído en el lago? Creo que sí Has caído en el lago, hija Hija, que tenemos que ir a comprar otro coche Bueno Vamos ahora, si querés ¿Quieres ir a la tienda de ropa? Sí Bueno, ven, te monta Hija ¿Qué, papá? Que no me deja montar Ahí está ¡Hija! ¿Qué? ¡Hija, ahora voy! Que no me deja montar esto ¿En serio? No sé qué ha pasado Ahí está ¡Uf! Menos mal ¿Qué? Ten cuidado, ¿eh? Vamos a... A, a, al arcade Grita más ¡No te oigo! ¡Al arcade! ¡Ok! No está No la estoy escuchando Pero da igual Bueno, creo que ha dicho Creo que ha dicho Se está dirigiendo a la arcade Así que supongo que querrá ir a la arcade o algo Ahí está, ahí está No, no, no Se está yendo Se está yendo ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? ¿Qué está haciendo? ¡Papá! ¡Hija, dime! ¡No se aterrizar! ¡Yo tampoco! ¡Vamos a tener que saltar a la fuente! ¡A la piscina! ¡Ah! Buena idea, buena idea Hija, ten cuidado, ¿eh? Que la piscina es profunda ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, no te mueras! ¡Hija! 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 ¡Hija, que casi te mueres! ¡Ay! ¡Papá! ¡Arrame! ¡Sal! ¡Ven aquí! ¡Arrame, que no sé nada! ¡Voy, voy, voy, hija! ¡Ven aquí! ¡Ay, gracias, papá! ¡Ven aquí, que casi te mueres! ¡Me estás metiendo la cara de abajo del agua, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy intentando nadar bien! ¡Estoy intentando nadar! ¡Hija, hija! ¡Ahí está! ¡Gracias, papá! ¡Me olvidé que no sabía nadar! ¡Hija, tienes que tener cuidado! ¡Porque te pueden matar! ¡Columpio! ¡No, ¿cómo que columpio? ¿Qué te quieres? ¿Qué? ¿Pero estás bien? ¡Si casi te mueres! ¡Sí! ¿Quieres ir al hospital? ¡No, ya estoy bien! ¿Segura? ¡Sí, me trabaste un poquito, pero estoy bien! ¿Segura, hija? ¿Puedes montarte? ¡Sí! ¡Mira, papá! ¿Qué? ¡Hija, estás bien segura! ¡Sí, se le escupió un poquito de agua todavía! ¿No quieres ir al hospital? ¡No! ¡Pero, papá! ¿Qué? ¡No te tendrías que haber dicho que cayeramos en el agua si sabes que no sé nadar! ¡Pero, hija, pensaba que ya sabías nadar! ¡No, si no me enseñaste! ¡Cómo voy a estar! ¡Hija, este columpio está efectuoso! ¡Hija, este columpio está efectuoso! ¡Hija, cuidado! ¡Chica! ¡Cuidado! ¿Viste? ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Cuidado, hija, te puedes caer! ¡Pero no! ¡Mírame! ¡Hija! ¡Estoy dando la vuelta! ¡Estás haciendo demasiadas cosas! ¡Ven aquí! ¡Estoy mareando! ¡Ven aquí! ¡Estás haciendo demasiadas cosas! ¡Ven! ¿A dónde? ¡Ven! ¿No quieres ir a comprar ropa? ¡Ah! ¡Estoy mareada! ¡Hija, que te vas! ¡Hija, ten cuidado! ¡No sé cómo frenarlo! ¡Baja ahí! ¡Baja ahí! ¡Voy a frenarlo! ¡Voy a frenarlo! ¡Ay, gracias, papá! ¡De nada, hija! ¡Hoy estaba mareada! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Monta! ¡Voy! ¡Ah! ¿Ves, hija? Creo que tenemos que ir a otro lugar. Mi sombrero es un poco incómodo, ¿eh? Mi sombrero es un sombrero para que no pase frío la cabeza. Sí, pero me molesta cuando estoy acá. Bueno, hija, ¿quieres ir a la tienda de ropa o no? Bueno. Ok, volvemos a la casa, ¿eh? Y te castigo. No, no, no. Castigada no. ¿Por qué castigada? Y porque casi te ahogas. Y pero ahí eso no fue culpa mía. ¿De quién fue entonces? Tuya, que me dijiste que cayera en el agua cuando no sabía nadar. Porque se pensaba que sabía nadar. Ah, bueno, pero ya tú y yo vos sos el padre. Pero si no sabés nadar, entonces ¿para qué me dices? Vos sos el padre. ¿Qué? Y tú eres la hija. Y bueno, por eso, vos sos el adulto responsable. Bueno, hija, puedes elegir algo de aquí si quieres. A ver, a ver, a ver, a ver qué quiero. Sí, quiero algo, pero no sé qué. Quiero cambiar un poco la parte de arriba para ahora. Casi frío. Ay, qué sé, yo también tengo papá. Hija, ¿no crees que es hora de ser capaz de volver a casa? Sí, pero espera, porque estoy eligiendo algo. Ah, sí. Esto, papá, ¿te gusta? A ver, voy para allá. Ay, no, pero me queda la panza al aire, me va a dar frío. Bueno, si te gusta. Mira, yo me he vestido de sandía. Este, 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 este. Porque el otro me dejó la panza al aire y hace frío, así que me va a dar frío. En verano está lindo, pero no. Y mira, hija. Qué lindo traje de sandía. ¿Viste? Voy muy fresco para el verano. Sí, la verdad, se queda bien. ¿Viste? Pues bueno, vente, 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 hija. Voy. Sí, vente, vente, móntate, porque creo que después de este día de emociones, creo que ya va siendo hora de regresar a casa, porque, a ver, casi te nos quedas por el camino. Bueno, por tu culpa. Que no ha sido mi culpa. Bueno, está bien, no fue tu culpa. Eso, fue la tuya. Papá. Dime, hija, dime. Papá, ¿qué quiero comer? Bueno. Tengo hambre. Bueno, 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 vamos a ver qué hay, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Te apetece manzana? No. A ver, ¿pero la manzana es nutritiva? Sí, pero no. ¿Y una banana? No. ¿Un licuadito de banana? ¿Con mucho azúcar? Ah, no. ¿Cómo que no? No. A ver, bueno, hija, voy a ver qué hay. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Quiero doritos. A ver, ¿cómo que quieres doritos? Hija, no tenemos doritos. Doritos. Pero, hija, no hay doritos. Pero yo los vi. Había una bolsa. Te los comiste. Hija, pero me... Papá, te comiste mis doritos. No sé qué estás hablando. Los habías comprado para mí. ¿Has visto qué lindas pistas, hija? ¿Dónde estás? Estoy en el comedor. Hola, hija. ¿Has visto qué lindas pistas? No, no te enojes. Mira. Sí, te comiste mis doritos. Pero, hija, hija, nuestros doritos. No, 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 no. Sí, nuestros doritos. Vos en el super dijiste, mira, hija, sé que te gusta esto, así que te voy a comprar doritos. Ese te voy a comprar doritos significa que vos me los compras a mí. Así que son míos y te los comiste. Bueno, hija. Están en tus tomas. Es que tenía un... Peor en el retrete. Tenía hambre, ya los hice caca. No. Bueno, hija, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Yo sé que me comí tus doritos. Ajá. Vale, así que si quieres, lo que podemos hacer es... Yo voy a comprar, tú vigila la casa. Bueno, me vas a comprar doritos y no te los vas a comer en el camino. Sí, 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 pero sí, sí, cállate, por favor. No. Eh, hija, sí, sí, mira, vamos a hacer un juego. ¿Qué? Si te portas bien y no gritas todo el rato, muy importante, te compro los doritos. Pues eso es difícil. Pero, bueno, hija, pero puedes hablar un poco alto. No, 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 me dijiste que no grite y no sé qué gritar, así que voy a hablar bajito. Hija. ¿Qué? ¿Estás bien? Quiero doritos. ¿Pero lo querés ya? Sí. Bueno, voy a ir a buscarlo, ¿sí? Bueno. Pórtate bien. Ay, no sé por qué, siempre, siempre, siempre me acabo comiendo su comida y siempre me toca ir a mí a por estas cosas. Bueno, o sea, es que me voy, me voy a llevar el coche, así vuelvo mucho más pronto. ¡Hija! ¿Qué, papá? Recuerda, mírame, estoy aquí. ¿Dónde? Eh, ¿me ves, hija? No. Hola. Ah, sí. Recuerda cuidar la casa, ¿eh? Que sí, papá. Y si viene, y si viene persona a tocar la puerta que no conoce, no se le abre. No, ya sé, papá. Bueno, venga, hasta luego. Chao. Bueno, ahí un padre tiene que hacer lo que tiene que hacer para que su hija aprenda que no se tiene que abrir puertas ni nada de eso. Igualmente, no me tendría que haber comido su dorito, porque claro, ahora tengo que ir a la tienda y no tengo ganas de ir a la tienda. Bueno, no pasa nada. Además, total, capaz me encuentro a Pedro o algo por la ciudad. No, Pedro se había ido. Pedro se había ido de vacaciones. Bueno, creo que a Pedro no me lo voy a encontrar por la ciudad, así que voy a ir rápido. Voy a ir lo más rápido posible. Voy a, voy a, voy a meter lo máximo más posible. ¿Y si atajo? ¿Y si atajo camino o no? No, 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 no voy a atajar camino. Voy, voy a, voy a comprar, voy a comprar ropie. Uy, uy, este coche, uy, este coche. Voy a tener, voy a acabar teniendo un accidente. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está la tienda. Está la ciudad otra vez muy vacía, ¿no? Antes había, antes había más gente aquí o al menos. Yo lo recuerdo. Ok, a ver, tengo, tengo los doritos. Eh, aparte de los doritos, creo que voy a comprar, mira, ya me paso. Voy a comprar pizza. Sí, me apetece pizza. Y helado. Sí, también me voy a comprar helado. Y algo más que le pueda gustar a Linita. Eh, chocolate. Chocolate. Le compro este para ella. Y esto dos para mí. Sí. Dos para, dos para mí y uno para ella. Así que, eh, sí, creo que está bien. Me está, me está sonando, me está sonando, me está sonando el teléfono. A ver. Hola. Hola, papá. ¿Qué pasa, hija? Hay un problema en la casa. ¿Cómo que hay un problema en la casa? Sí, papá. Hay un problema en la casa. ¿Pero qué problema hay? Creo que hay fuego. ¿Cómo que crees que hay fuego? Sí, papá, hay fuego. ¿Cómo que? Pero, hija. Estoy en la puerta. ¿Qué te ha pasado? Estoy yendo para allá. ¿Qué te ha pasado? Quería, quería calentarme las manitos en el, en la cosa esta que calienta las manitos y me quemé. ¿Cómo que te quemaste? Hija, sal de la casa. Ya voy para allá. Ya estoy afuera. Sí. Hija, ya voy para allá. No puede ser. Quemó la casa. Se ve, se ve el fuego. Hija, hija, hija. ¡Ah! ¡Ah, papá! ¿Estás bien? Ni tú estás bien, hija. Sí. Hay que agarrar un extintor. ¿Qué es eso? Eh, la cosa roja que hace... Esto, hija. ¿Esto? Eso. Ok. Hay que intentar que el fuego no se propague. Pero, papá, ya está por todos lados. Pero, hija, hay que intentar... Mira, bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Muere fuego malo! Bueno, bien, hija. Hay que apagar todo el fuego, ¿eh? ¡Muere fuego malo! Hija, pero, ¿cómo ha pasado esto? No sé. Te digo, yo lo único que hice fue encender la hoguera. ¿Cómo que hoguera? Hija, pero una... Esta, esta, papá. Pero, hija, los niños chicos tienen que encender el fuego con la supervisión de un adulto. Eso nunca me lo dijiste. ¿Cómo que no? No. Pero, ¿y eso no te lo enseñaron en la escuela? Ah, no. ¿Hija? ¿Qué? ¿Hija? Te traje... Hija, aquí hay más fuego. Cuidado, ten cuidado. No pasa nada, papá. Está todo bajo control. Bueno, hija, creo que... Linita bombera. No, ¿cómo que linita bombera? No. Linita mala. No, bombera. Sí. Yo te lo estoy apagando. Y mala. No puedes hacer eso. Pero lo fue sin querer. Fue un accidente. Tienes que tener cuidado. Bueno, hija, mira. No pasa nada. Creo que ya está todo, más o menos. Creo que ya no hay fuego. Bueno, a ver. Aquí hay fuego, pero este... En mi habitación también. Pero, hija, hija. ¿Qué? ¿A quién paga todo esto? Ah, no sé. ¿Cómo que ah, no sé? Hay que pagar. Si se ve bien. ¿Qué? Se ve bien. Sí, hija, porque tenemos una casa anti incendio. Pero podría haber sido peor. Ah, bueno. Siéntate, hija. ¿Dónde? Siéntate aquí. Siéntate en... Ven aquí. Ven aquí, hija. Mira lo que te traje. ¡Doritos! Sí, sí, te traje los doritos. ¿Me das, me das? No sé, porque te has portado mal. No me porté mal. ¿Te debería castigar? No, fue un accidente. Uno no castiga por accidente. Bueno, hija, más o menos. No sé por qué no puedo dártelos, hija. No me querés darlos, Doritos. No, no, no es que no te quiera darlos. Está bien, no pasa nada. Solamente no te voy a dirigir más la palabra. ¿Cómo que no te vas a... Hija, se fue. ¿Se ha ido? Pues, incendió la casa y se fue. No, 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 no lo puedo creer. Se fue a la playa. Está en la playa. ¿Y ahora? ¿Yo qué hago? Encima que... Si le digo que tengo helado, pero lo va a querer. Y capaz no me dirige la palabra. No me dirige... No sé. ¿Hija? ¿Hija? ¿Hija, estás ahí? No me habla. ¿Por qué no me habla? ¿Hija? ¿Hola? Ahí siento un ruido molesto. Mejor me voy. ¿Cómo que sientes un ruido molesto? ¿Cómo que sientes un ruido? Ven aquí, señorita. Ven aquí. ¿Cómo que sientes un ruido molesto? ¿Me estás llamando molesto? Yo no soy molesto, ¿eh? Yo no soy molesto. Podré ser molesto, pero no soy molesto. Eso no tiene sentido. ¿Qué, hija? ¿Hija? ¡Estás castigada! Se va. Se va. Se fue. ¿Dónde se estará yendo? Se ha ido. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Por qué? ¿Y qué hago con los toritos? Pues me tendré que... Pues me lo voy a comer. Ay, Dani ya tendría que estar esperándome fuera de la escuela. Así que tengo que mostrarle todas las cosas nuevas que hay en casa. Yo creo que se va a volver loco con las reformas de la casa. ¡Hola, Dani! ¡Hola! Vení, vamos a casa. ¡Me he enojado! ¿Por qué he enojado? ¡Porque llegas tarde! Y porque el profesor... Llegué cinco minutos tarde. El profesor me ha suspendido, mira a ver. ¿Cómo que he suspendido? Sí, me dijo que yo estaba mal, no lo entiendo. No, dos más dos no es... Vení, te lo explico en casa porque ¿te acordás que estuvimos como unos días fuera de casa? ¿Qué cosa? Este es el nuevo coche, sí. Es que tengo muchas cosas que contarte. A ver, dime. Bueno, primero, este es el nuevo coche. ¡Me gusta, me gusta el durito! Que por eso tardé cinco minutos más en buscarte. Pero ¿te acordás que venimos unos días viviendo en la casa de la tía Meli? Eh, sí. Bueno, era porque estaban remodelando nuestra casa. ¿Qué remodelar? Es hacer que se vea distinta. ¡Ah! Y ahora te digo, no la vas a reconocer. Yo creo que te va a encantar porque es una super mega mansión. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta, me gusta la super... ¡Ah! ¿La ves, no? ¿Eso es nuestro? Todo esto es nuestro. Pero ¿qué casa de mucho millonario es esto? ¿Viste? Madre mía, pero no le da mucho el sol, ¿no? Parece un poco tú. No, 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 es por el color. Es por el color. Pero eso lo podemos cambiar fácil. O sea, si no te gusta podemos ponerla de otro color también. No, está bien. Me gusta el negro, le da un toque moderno. Bueno, mira, acá es la entrada principal. Mira, aquí te da el solecito. Sí, tenemos un jardincito para descansar. Y acá tenemos la parrilla, que esto vos no lo podés tocar, ¿ok? ¿Por qué no? Yo te cocino. No, 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 sos muy chiquito. ¡Sos muy chiquito para usar esto! Ah, vale. Sos muy chico. Pensaba que querías una hamburguesa. No, yo soy la que hace las hamburguesas. Vamos, vení. Me gusta la hamburguesa. Sí, ¿te gusta la hamburguesa? Bueno, después te hago una hamburguesa. ¡Oh! ¡Hamburguesa! Vení, mira. Acá está la cocina, es un poco enorme la cocina, pero me gusta. Y tiene grandes vistas al lago. Mirá, por todos lados que mires, tenés vistas al lago. Mamá, me estoy lavando la manito para estar libre de cuchos. Muy bien, muy bien, así se hace. Y vení, porque acá... Pero no dejes la canilla... Ah, la cerraré. No, no, la cerraré. Acá está el baño, ¿sí? Y acá está el jacuzzi. Lo único que al jacuzzi tenés que entrar es con mi permiso. Porque el que hizo, o sea, la remodelación, no entendió la parte de... Y dejó un pedazo para el jacuzzi y lo... ¡Hijo, salí de ahí! ¡Ah, mamá! Creo que está muy profundo. Es lo que te decía, que no hay que usar el jacuzzi. ¿A quién jugó al Roblox? Sí, ahí jugás al Roblox. Pero antes... ¿Qué miedo eso? Vení. Antes que eso... ¿Qué? Me compras Robux. Después te compro, pero te quiero mostrar la casa. Ah, bueno, está bien. Vení. Vamos para arriba. Me voy a portar como un niño bueno. Eso, portate bien. Esta es la habitación de mamá, ¿ok? Ajá. Con el baño de mamá. El baño de mamá. Sí. Y por acá está tu habitación. Mi habitación. Sí. ¡Joder! ¿Voy a tener otro hermano? Es una cama para cuando tengas un hermano. ¿Voy a tener otro? Sí. Ah, pero voy a tener que compartir los juguetes. Sí. No te quejes. Es lindo tener hermanos. Vení. Y acá está la habitación de invitados. Ajá. Acá tenés que tener cuidado en esta casa porque se olvidaron de hacer algunas paredes. ¿Qué? La abuela me dijo que tú con tu hermana te peleabas. Sí. Cuando era chiquitita me peleaba, pero es cosa normal a veces pelearse. Ah. Vení. Y acá te voy a mostrar el patio. ¿Hay patio? Sí, abajo del todo. A ver. Anda con el ascensor hacia abajo del todo. Sí. Este es el garage. Sí. Y cuando salís por acá... Aquí mete todo nuestro super coche, ¿verdad? Sí. Ahí lo voy a meter. Y acá está nuestro super, super, super patio. ¿Esto es un arenero? Me gustan los areneros porque me gusta arena. A ver, realmente hay pasto por debajo. Hay césped. El problema es que, claro, tenemos el lago al lado y nos tira toda la arena. Así que se llena de arena. ¿En serio? Sí. Si acabo me voy a convertir en un arqueólogo famoso de césped. Sí, bueno. A ver, no creo que te paguen mucho por césped, pero... ¡Me van a llamar céspólogo! Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir poniendo lo que viene siendo la hoguera para que pongamos el fueguito y que no hace tanto calor. Bueno. Y todo eso. Vos, si querés... ¿Te hago hamburguesa? No, hijo, yo hago hamburguesa. Vos no. A ver, voy a poner el fuego por acá. Voy a encender el fuego y me voy a cocinar algo, si querés. ¿Sí? Bueno. Ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué le hago de comer? A ver, ¿qué tenemos acá? Puedo darle pizza. Puedo darle, si no, un waffle. No, a ver. La hora es la hora del almuerzo. Así que yo me quedaría con la pizza. Y para tomar agüita, porque tiene que tener una dieta saludable. Así que vamos a buscar... Yo tenía por acá agua en algún lugar. Acá tengo la botellita de agua. Perfecto. Y para terminar, yo creo que una manzana podría ser... O banana. ¿Qué es lo que va a preferir? Manzana o banana. ¡Dani! ¡Dive! ¿Qué querés de postre? ¡Eh, chocolate! No, manzana o banana. ¿Chocolate? No, manzana o banana. Ya está bastante calentito acá, así que vamos a... Voy a apagar el fuego. Manzana o banana. Tiene que ser algo saludable hoy. ¡Eh, banana! Bueno, perfecto. Vení, tengo tu comida. Ahí está. A ver. Ok. Eh, bueno, ¿dónde la das? Ay, me estoy comiendo... Sí, espera, toma. Ahí te doy. Acá. Mamá, dame la comida. Pero que te lo estoy queriendo dar y no puedo. Mamá. Eh, mira, vení, agarra de la nevera. Voy. Acá en la nevera hay pizza, hay todo. Yo esperá, ¿qué tengo que hacer? ¿Estuviste revisando mi cuenta bancaria? ¡Eh! ¡Un poco! No, esto es mío. Esto no tenés que tocarlo, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque no. ¡Mamá! 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 ¡Que te has dejado de estar encendido! ¡He sido yo! ¡Mamá! ¡He hecho esto! ¡Porque quería encender el fuego! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste hacer? ¡Mamá! ¡Pará! ¡No entiendo nada! ¡Pará! ¡Busquemos el... ¡Mamá! 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 ¡Intento! ¡Intento! ¡Una chiminea! ¡Vení! ¡Vení al suelo! ¡Vení! ¡Vení, hijo! ¡Subiste encima mío! ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Necesito el extintor! ¡Vení, hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? Acá, al lado tuyo. Mamá, hay que salir. ¡Subiste encima mío! ¡Pará! ¡Pero que no puedo! ¡Pará! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a... ¡Esté nervioso! ¡Agarré el encendedor! ¡Se me cae al suelo! ¿Cómo que agarraste el encendedor? ¿Por qué agarraste el encendedor? ¿Cómo pagaste esto? ¡Quería encenderlo! ¡Porque tenía fresquito! ¡No, no funciona! ¡Mamá! ¡El jacuzzi! ¡Se está quemando el jacuzzi! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Estoy intentando apagar el fuego, hijo! ¡Pero necesito que me ayudes! ¡Escondré un extinto! ¡Necesito que salgas de la casa! ¡Mamá, yo te ayudo! Bueno, está bien. Ayúdame. Pero cuidado con las llamas. ¡No te acerques mucho! ¡Me quemé el culo! Sí, ya veo. Por eso te dije que no te acerques mucho. ¡Vení! Esperá, vos quedate ahí. Vos anda para abajo. Yo voy para arriba. ¡Ok! ¡Oh, no! Acá se está prendiendo fuego todo. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Aquí no hay nada! ¡Mejor! ¡Mejor que no se haya extendido hacia abajo! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡Hasta mi cama! ¡Mi nueva cama! ¡Era nuevo todo! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡Se está quemando toda la casa que acabamos de comprar! ¡Dani! ¡Dime! ¡En serio! ¡No puedo creerlo! ¡Quiero que esto termine! ¡Mamá! ¡No te preocupes! Tenemos un vuelo contra incendios. ¡No! ¡No llegué ni siquiera a ponerlo! ¡Ah! ¡Pues entonces preocúpate! ¡Esto está hecho un chuste! ¡Ay! ¡Qué chistoso, eh! Vamos a ver. Acá está todo bien ya. Sí. Esperá. Voy a ver que abajo esté todo bien. Si abajo no hay nada. Abajo el fuego no llegó. ¡No! ¡Menos mal! ¡Aquí huele a sardinilla quemada, eh! Y sí. Se quemó todo. Vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, no tocas nada que tenga fuego, ¿ok? ¡Ok! ¡Ah, sí! Sin querer. Se me ha caído y ¡pum! Y de repente... No sé por qué esta casa es inflamable. Bueno, mira. Te voy a decir una cosa. ¿Ahora qué te lo puedo hacer? Ahora, por eso, en vez de comer la comida que te estaba preparando, ¿sabes qué? Te voy a hacer verduras. O sea, que tanto te gustan. Pero sí también me gustan las verduras. ¡Ah! Si nunca te las querés comer, ahora sí. Bueno, me gustan ahora. He crecido, soy un niño grande, me gustan las verduras. Bueno, me gusta esa actitud. Voy a prepararte otra vez la comida. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ay, hijo! Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Y les traigo un nuevo video al canal con Dani Bebé. Pero, chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más roleplay de este estilo en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani, que lo tienen en la descripción. Así que pasen, suscríbanse a nuestros canales, perdón. Y que ahora sí, que lo disfruten. ¡Ay, qué linda siesta! ¡Ay, ahora sí me siento totalmente reparada! ¡Sí está! ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está? ¡Ay, no, no, no! Me tomé una siesta y me olvidé. Me olvidé del bebé. ¿Dónde lo dejé? No, no, no. No, acá arriba no estaba y él no sabe subir y bajar escaleras. Así que tiene que haberse quedado abajo. Pero, ¿cómo me fui a dormir sin darme cuenta que él estaba por acá? ¡Ay, no, 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 no! Que lo había dejado. ¿Dónde está? Acá no está, en el baño. ¡Dani! 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 No se habrá metido en la nevera, ¿no? No, no está. ¡Dani! ¿Está en el...? No, acá en la chimenea tampoco. ¿Está en el jardín? ¿Y si rompió mis plantas? Con lo que me gusta cuidar las plantas. ¿Y si me las rompió todas? No, yo me muero si me rompió las plantas. ¡Dani! 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 ¿Qué haces acá ahí? ¿Por qué tenés el pelo azul? ¿Cómo que el pelo azul? ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! Bueno, mira mamá, te comento. Hay varias cosas que han pasado mientras estás echándote a esa cita de 45 años. ¿Qué pasó? ¿Querés más arrugas? ¡Ey! Que solo me dormí 20 minutos. Mira, te comento. Ahora mis amigos me llaman. ¡Blu! ¿Cómo? ¿Por qué tenés el pelo azul? Vas a tener que darme muchas explicaciones, jovencito. Bueno, mira. ¡Ah! Mira, ponte aquí. Ponte aquí un segundo. ¿Qué? Ahí, un segundo. ¡Wiii! Eh, jovencito. Por favor. Me vas a tener que dar... ¡Wiii! ¿Me estás cargando? Me vas a tener que dar muchas explicaciones. ¿Por qué tenés el pelo azul? ¿Y qué haces en la fuente? ¿Qué? ¿Qué? No, ahora no sé si quieres hablar. Hablar. Ah, ¿sí? Sí. Oblícame. Obló. Bueno, mira. Te comento. ¿De qué me dejas hablar? Pues, lo que pasa es que agarré un fotito azul del baño y pote... Sí. Me puse la cabeza. Y ahora... ¡Huera, mentol! ¿Potecito azul? Sí. ¿Para teñir? No. Sí. Dani. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te teñiste la cabeza con pasta dental? ¿Para que qué? Ay, sí. Te pusiste dentífrico en la cabeza. Y encima ahora tenés todos los pelos duros. Vamos a tener que lavarte la cabeza. Ay, con superhéroe. No, bueno. Y me quedé en la superflatulencia. No, por favor, no lo pruebes. Sí, superflatulencia. Dani. Dime. Habíamos dicho que íbamos a pasar la tarde juntos. Pero te quedaste dormida. Bueno, pero lo puedo compensar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Eh, no sé qué querés hacer. No sé, porque ya no sé qué hacer. Todavía tenemos... ¿Querés ir a la playa? Sé que te gusta mucho ir a la playa. ¿Me vas a dejar nadar? Eh, mira, la última vez que intentaste nadar, básicamente casi te morí sogado. Así que te voy a vigilar. ¿Pero me vas a dejar nadar? Te voy a vigilar y voy a ver cómo te comportaste. ¡Plea, playa, 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 playa! Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, no me diste! ¿Qué? Gracias. La gente me dice que me parezco a ti. Ah, sí, ¿por qué? Porque eres una pitona también. Ah, sí, y ahora también tenés el pelo de colores porque te teñiste con pasta dental. Bueno, detalles. Sí. Pero no te gustó a mí. Es que ahora no tenemos cómo lavarnos bien. No te gusta. Sí, te queda hermoso, te queda hermoso. No te gusta. No, vení, vamos a la playa, vamos a la playa. No te gusta. Dale, que después se va a ir el sol y... No te gusta. Te queda hermoso, pero ahora no puedo lavarme los dientes. Ah, bueno, solo eso querías. Bueno, listo. Tenés cuidado, ¿sí? ¿Por qué te voy a hacer que me quede hermoso? Porque soy hermoso. Ah, qué chico tan modesto, ¿no? ¿Qué? Esperá. ¡Sí guapo! Sí, hermoso. No te olvides de que soy guapo. Mirá, hasta acá podés venir porque está esta ola enorme que... Te va a dar a ser mal. No, no, no. No estás respirando casi ya ahí. No. ¡Dani! ¡Dani! Bueno. Me estabas poniendo nerviosa. Tengo miedo que te pase algo. ¡Dani! Tengo miedo que te pase algo. ¡Dani! ¡Dani! Tomá. Ah, y ahí estás. ¿Aprendiste a nadar o qué? ¿Qué? Sí, te dije que estabas con mucha siesta y llegó un señor que se llamaba Orange y me enseñó Ah, o sea que hablas con desconocidos ahora. ¿Qué? No, es el tito ahora. No sé de quién hablar. Vamos a casa. ¿Cómo que no sé de quién hablar? Vamos a casa. Pero me dijo que era nuestro tío. No hables con desconocidos. Vamos a casa. Pero no hables con nuestro tío. No, vamos a casa. ¿Quién es? ¿Qué sé yo? Vamos a casa. Mamá. ¿Qué? ¿Qué le di la cartera de papá? ¿Cómo que le diste qué? ¿Qué le diste qué? Que le di la cartera de papá a mi hijo que era el tío y que necesitaba dinero. Te voy a matar. Te voy a matar. Mamá. ¿Cómo hacer para no matar a tu hijo cuando hace algo así? Mamá. Mi amor. No sé el tío. No sé el tío. Mi amor. Ese señor no era el tío. Así que nunca vuelvas a hablar con desconocidos porque nos vas a dejar pobres. Entonces toma, te devuelvo la tuya. ¿Qué? ¿Cómo tenías vos mi cartera? Bueno, hay cosas que un niño no tiene que decir a sus papás. Jovencito. ¿Estás robándonos? No. Estoy tomando prestado sin intención de devolver. Ah. ¿Y qué es eso? Eso es tomar prestado sin intención de devolver. Ok. Bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a casa. Creo que ya es hora de ir. ¿Querés aprender a subir las escaleras? ¿Y qué? Aprender a subir las escaleras. ¿Y qué es esto más que me lleves en brazos? No, el carrito. ¿Qué? Sí, pero ya estás grande. ¿Cómo que estoy grande? Y sí, ya... ¿Me estás grabando viejo? No. ¿Mamá? No, que no estás bien. ¡Mamá, pero mía que se arruga! Pero... ¿Me estás grabando viejo a mí? Mira, tenés que haber un hombre de 50 años. ¿Amá? ¿Qué? Me parezco a papá. Sí, estás igualito a papá. Con menos de un año ya estás igualito a papá. ¿Y ese es bueno o es malo? Y mirá, no sé. Vení. Te estás llamando feo y viejo, papá. No, te estoy llamando feo y viejo. Digo, viejo nada más. ¡Ah, hijo! ¡Ah! ¿No te falta algo en el dedo? No, no me sacaste el anillo. Vení. ¡Ja, ja, ja! Es nuestro anillo. Es una lata de coca. Vení acá, hijo. A dormir. Vamos a aprender a subir las escaleras. ¿Y cómo subo? Pasito a pasito, uno a la vez. Dale, vení. Yo estoy acá para sostenerte. Dale. Pasito a pasito. ¿No? No. Subí, dale. ¡Ah! Muy bien. No te golpe. ¿Viste? Así. Bueno, ahora subí. ¡Ah! Ahora, qué bien. Ahora, solo una cosa. Podés subir las escaleras, pero no bajar. Sí, bajar es más peligroso, así que no lo hagas. ¿Cómo se baja? No, ahora no lo hagas. O sea, te estoy diciendo que... Hijo, ¿qué haces? ¿Por qué te acostás ahí? No sé. Dale, hijo, vamos. A ver. Hijo, vamos a dormir. Mamá, me gusta acostarme aquí. Pero, hijo, tenés que acostarte en el suelo. No. Sí, ¿qué? No, tenés que acostarte en tu cama. Hijo, ¿qué haces? ¡Te vas a caer, hijo! ¿Cómo? ¡Vení acá! Mamá, me hice daño. ¿En serio? ¿Vení acá? Pero es que es claro este suelo, ¿eh? No, no es el suelo. Sos vos. Que te estás... Estás cayéndote, hijo. Pero no, te estás... Ay, ¿qué te pasa? ¡Ay, hijo! ¿Estás bien? Hijo, te caíste, pero si... Hijo, pará, pará. Pero, ¿por qué jugás en el borde de la escalera? ¿Sabés que te podés caer? Vení, vení. No te dejé caer. No te dejé caer. No te dejé caer. Quería que no cayeras. Hijo, no. No, vamos a... ¡Ah, hijo! ¡Hijo! ¿Estás bien? Vení, te levanto. Vení. Vamos, vení. Te llevo en el coche. ¡Au! Mamá, me está lastimando. Voy yo solito. ¡Ah! Hijo, ¿estás bien? ¡Ay, te diste la cara contra el suelo! ¡No me boleaste! No era mi intención. ¡Levantaste! ¡No! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Mamá, déjame, déjame, déjame. Que eres una madre. Es una madre. ¿Dónde estás? No estoy. Dale, hijo. Me fui. Bueno, ya sabes las escaleras. Solo intenta no bajarlas, ¿ok? A tu cuna. ¿Cómo que a mi cuna? A dormir. ¿Cómo que a dormir? Sí. Mamá. Yo sé, no lo chequé. ¿Y las películas? ¿Felículas? Mamá, mira las estrellas. Ay, tenemos que bajar otra vez, en serio. No es verdad. Bueno, me voy a dormir. Muy bien, hijo. Bueno, bueno. Que duermas bien. ¿Qué cuno? No. Ay, me voy a dormir. Ay, qué lindo. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué haces ahí otra vez? Me caí otra vez. Pero este chico que está... Está tonto. ¿Qué le pasa? Es que me apetecía agua en la heladera. Pero me podías haber pedido a mí. Es que estaba durmiendo otra vez. ¿Sí? Ahora ya me quedo así. Para siempre. No te vas a sacar a él. Sí, me voy a quedar así. Ay, por favor. Mira, me gusta el valor de la madera vieja. Como tú. Vamos, vení. ¿Qué? Vamos a ir a bañarte. Tenemos que sacar todo. ¿Cómo que vamos a ir a bañarte? Sí, tenemos que sacarte todo ese dentífrico de la cabeza. ¿Qué no es dentífrico? ¿Qué? ¿Qué es mi nuevo color? ¿Qué no es tu color? ¿Qué es dentífrico? ¿Qué es mi... ¡No! ¡Ah, hijo! Así que bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Este video, si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen tanto mi canal como el de Ania en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias.